Dice la vida de amor y perversidades, de ganar tu nombre Yo pensé en una luna, de tu costumbre Pa' tu que los días son que te uno oscura Siempre me amasas a la puerta Si se te cae una tienda, no te da la respuesta Porque no te, corazón de qué Sé que no te pido, si la llora me la acerté Me sirve la perfecta, la moda Reconocerte como un padre perfecto Ya te de bienvenido aquí Si tú no aprendí a veces y ser feliz Porque tú super por mí Voy a estar mejor que ti Reveí a la gente que yo mejoré Porque no quedé mal a ti Esta clase que perdiste cuando me perdiste Que yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No hagas bienvenida, bienvenido aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y en este coraje De vuelta, pa' la vuelta Anda y viene la gente que yo mejoré De vuelta, pa' la vuelta Y aquí Si sea tu viaje y en este coraje Pero no te lo Todd Sigue tu viaje Die Vamos Y aquí D D D Es Tod accessible D Y aquí ¡Suscríbete al canal!